Muy buenos días con cada uno de ustedes, señoras señoritas y jóvenes becarios, señora ministra de Educación, señor ministro de Desarrollo e Inclusión Social, señora directora ejecutiva de Pronavec, queridos becarios, señoritas jóvenes, distinguidas autoridades y funcionarios, señoras y señores de la prensa, público en general. Estos actos son los que nos llenan de orgullo, de emoción, de alegría, de fraternidad y de ese entusiasmo de seguir buscando y abriendo el camino para llegar a una meta. Mi madre solía decirnos a sus doce hijos, hijitos, sólo estudien y cuando estudien no miren ni para acá ni para allá, de frente a la meta, a ser profesionales. Eso nos decía nuestra mamá. Sabemos, queridos jóvenes, que nuestra historia y nuestros gobernantes pasados no han dedicado el espacio y el esfuerzo para hacer de la educación peruana ese espacio donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades. Esta beca 18 es gracias a un expresidente que tuvo visión en dar esa oportunidad para que los jóvenes, que somos casi en su mayoría del Perú profundo, pero también de nuestra capital puedan acceder a cambiar el futuro de sus vidas, y no solamente de la persona que estudia, sino de su familia y de su entorno y de su sociedad. Y hay que agradecer, como dijo la ministra, que este programa tan bello como es Beca 18 no se haya politizado. Y por eso tengamos que hacer todos los esfuerzos desde el gobierno, no solamente de mantenerlo, sino de que esta crezca, como dijo Desideres, con mayores vacantes, para que haya más estudiantes, más jóvenes, más jóvenes, y puedan ingresar a este programa y sigan adelante. Hoy casi el 90 por ciento de los que están acá ustedes sentados, sus papás, no tuvieron esa oportunidad. Pero qué bueno que ustedes sí tengan este acceso a estudiar a través de una beca que el Estado les va a cubrir todos los gastos. Sé que no ha sido fácil para ustedes, como lo que hemos visto en los videos, y como también por conciencia nuestra sabemos que no es fácil obtener una beca. Pero ¿saben qué, muchachos? Tienen la beca y ya están allí. Lo más importante va a ser que salgan con el título en mano, con el bachillerato y el título en mano. Ahí recién podrán decir ustedes, valió la pena todo el esfuerzo. Aquí valió la pena haber obtenido la beca, ¿cierto? Pero ¿para qué hemos obtenido la beca? Para terminarla, concluirla y esta sea esa llavecita que les abra las puertas al mundo. Y esa llave será el bachillerato y el título profesional con que ustedes coronarán este esfuerzo de haber ingresado a beca 18. Hoy se está entregando mil novecientos sesenta becas a jóvenes peruanas. Y es un orgullo para mí como madre de dos hijos, pero también como hija última de dos hermanos. Y también pude haber visto en esa alegría de una mamá que estuvo en el programa manifestando su alegría y su orgullo, podía ver la alegría y el orgullo de mi madre que cada hijo cuando ingresaba ingresaba a la universidad. Para este programa de beca 18, en su primera fase, en mayo, estaremos adjudicando tres mil cuarenta becas más, haciendo un total de cinco mil becas. Gracias. 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 Este gobierno no va a parar y la ministra de Educación lo sabe. vamos a hacer todos los esfuerzos para que la educación que llegue a cada uno de nuestras niñas desde kinder, primaria, secundaria, universidad, beca 18, sea de calidad. A través de esta ceremonia queremos reconocer el esfuerzo y el talento de ustedes, señoritas jóvenes. Hoy tienen la oportunidad de demostrar a través de sus historias que la educación es capaz de transformar sus vidas y transformar nuestro país, como lo dijo hace un momento el becario que quiere trabajar para tener una patria diferente, Michael Taipe. Me ha emocionado y me llena de motivos para seguir de pie, trabajando junto al equipo de Pronavec, por cumplir los sueños y la esperanza de ustedes jóvenes de seguir avanzando y de querer seguir estudiando. Gracias, deciré, por contarnos tu historia, por hacer frente a la adversidad de tu esfuerzo permanente, por tu perseverancia. Hoy ustedes les demuestran a todas las peruanas y peruanos que no hay nada imposible cuando uno se traza objetivos y metas claras. La educación no sólo tiene que ser de calidad, sino esta tiene que ser inclusiva. Sin distinción alguna y sin discriminación, los maestros en sus aulas tienen que dar lo mejor de sí, no sólo para cumplir con la hora de clases o cumplir con la currícula, sino cuando esa enseñanza sale con amor. Ustedes, los alumnos, tienen que aprender y conocer lo que el maestro está enseñando en su salón de clases. Queremos que la banda ancha llegue a todas las escuelas de nuestro país, el internet. Muchos de ustedes, una de ustedes dijo que se enteraron y entraron al internet, al programa Apoyo y se inscribieron, cuán importante es esa herramienta de trabajo el internet. Pero también haremos que las tablets y las laptops estén a la disposición de nuestros estudiantes. Y esas compras, sabemos que es en cantidad que se compran laptops, tablets, computadoras, ministra, tiene que estar en ese camino de la lucha frontal contra la corrupción. Hay que ver que los precios sean los precios de mercado y hay que ver que las laptops y las tablets sean de calidad y les dure a nuestros estudiantes y sean unas herramientas que realmente les sirvan para el propósito de su aprendizaje. Seguiremos apostando por la educación no sólo con discursos y promesas que a veces no se cumplen, sino con hechos concretos como las becas que hoy entregamos con mejores colegios, con universidades de calidad y con maestras y maestros bien remunerados. Lo haremos porque estamos convencidos, reitero, la educación es el mejor instrumento para romper la pobreza intergeneracional, para promover el desarrollo integral de las personas, para construir una sociedad con valores, una sociedad pacífica, una sociedad tolerante, pero sobre todo, una sociedad con esperanza, pujante y exitosa. Sabemos que hay mucho por hacer, sabemos que la tarea no es fácil, pero pondremos todo de nuestra parte, queridos becarios, para alcanzar las metas y ofrecer a todas y todos los estudiantes una educación de calidad, inclusiva y exitosa. Allinta y achachi, amauta. Allinta y achay, estudiantes del Perú. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Aplausos. 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 ... ... ... ... ... ... ¿Quién está?